Sí, sí. Bueno, vamos a continuar con los talleres y ahora vamos a tratar un tema que está bastante candente, que es el tema de los nuevos modelos de licencias digitales para la industria creativa. El taller lo va a dar Javier de la Cueva, que es profesor de hoy del Máster de Economía Digital e Industrias Creativas. Un nuevo máster que ha impulsado hoy, que va a empezar su segunda edición y que está orientado a todos aquellos que estéis interesados tanto en dirigir como emprender un proyecto dentro del mundo de la economía digital o de las industrias creativas. Javier, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Open Green. Y esto se acerca más a un PAF que a una clase, pero... Bueno, estamos acostumbrados a todo. Pero nada, muchas gracias Javier. Gracias a vosotros. Bueno, quisiera hablar hoy de una serie de cosas, unos conceptos iniciales que son, primero, qué es la propiedad intelectual, qué entendemos por propiedad intelectual, cuál es la problemática que tenemos sobre la propiedad intelectual dentro de lo que es el mundo de las redes cuando lo que estamos es viendo que tenemos unas leyes que son prácticamente del siglo XIX y que entienden la obra de propiedad intelectual con unos conceptos de obras compuestas de átomos y, sin embargo, nosotros estamos aquí hablando de bits. Luego, posteriormente, de explicar lo que es una obra y lo que son los derechos, en qué se estructura y cómo se estructura la propiedad intelectual, comentaré un poco cómo es el sistema de la denominada protección de la propiedad intelectual, hablando del registro de la propiedad intelectual y cómo se genera la creación de una obra. Y luego, por último, pasaré a lo que son las licencias libres, el reconocimiento jurisprudencial de las licencias libres en España, si puedo, me da tiempo a hablar un poquito de ello, y, por tanto, su validez ya refrendada por parte de los juzgados y los tribunales. Y luego, por último, lo que haré es un ejemplo práctico de cómo licenciar una obra. O sea, qué podemos hacer para que nuestra obra lo que tenga es esa difusión que es la que nosotros pretendemos dentro de Internet. Tenemos que empezar a cambiar la cabeza. Lo primero que siempre pensamos es, no, es que yo no quiero que mi obra me la copien. Es que la manera de proteger mi obra es ponerle barreras. Yo lo que quiero hacer es enmarcar, meter a mi obra dentro de un determinado paquetito y, de esta manera, lo que yo haré es, le obtendré un rendimiento a mi obra porque lo que lograré es venderla. Bien, eso está muy bien. Es un modelo de negocio. Esos modelos de negocio funcionan hasta determinado punto, pero luego también hay otros modelos de negocio que lo que hacen es, se fundamentan en otro tipo de economía, que es la economía del don. Esta economía del don, por ejemplo, la tiene Google. Google no nos cobra a nadie por utilizar el buscador. ¿Cómo es que nos regala Google que nosotros podamos hacer búsquedas con esa herramienta? Porque realmente es un pedazo de herramienta. Si existe una tecnología hoy en día avanzada en lo que es Internet, es precisamente el buscador de Google. Y el buscador de Google es una herramienta que a nosotros se nos da sin que nosotros tengamos que pagar por utilizarla. Bien, ese es el concepto que nosotros tenemos que empezar a pensar que es el que se está imponiendo y el que está funcionando a nivel de Internet. Y esto lo estamos viendo por la capitalización bursátil de Google. Google, la capitalización bursátil que tiene, es una de las mayores en Internet. Y, sin embargo, lo han hecho regalando un objeto. Esto que parece paradójico, sin embargo, vemos que luego tiene sus resultados eminentemente prácticos en el mundo de los negocios. Pues bien, la propiedad intelectual es una forma que empieza a nacer a partir de un determinado momento. Este momento es cuando nace una imprenta, o sea, cuando ya existe tecnológicamente la posibilidad de realizar copias de una manera industrial, de una manera muy, muy, muy evidente. Porque, claro, antes de la imprenta es cierto que también se hacían copias. Por ejemplo, en las universidades existían ya grupos de gente que se unían entre sí para hacer las copias de los libros que existían y que se las iban pasando a todos ellos. Entonces, había un grupo de ocho estudiantes o de dieciséis estudiantes que cogían los pliegos y luego lo que hacían era que cada uno copiaba un trozo de una determinada obra. O sea, que es que ya existía un procedimiento que viene la imprenta a satisfacer unas necesidades que el mercado ya había creado. Son las universidades, cuando nacen, las que generan la necesidad de hacer unas copias de unos libros que luego la imprenta, posteriormente aparece el invento de la misma en dos o tres sitios. Dicen que es Gutenberg, pero parece ser los rastreos que se están haciendo que aparecen en dos o tres sitios a nivel de Europa y que lo que une es, bueno, pues ya supera una serie de tecnologías. Estas tecnologías son, bueno, pues que el papel, cuando ya se le pone la tinta, ese papel, la tinta no pasa al otro lado del papel, ya se logra esa de papel, pero es que también se logra una determinada tinta que cuando se imprime no se corre y luego, obviamente, el tipo móvil y es que la industria metalúrgica ya lo que consigue es que los tipos de la imprenta sean lo suficientemente iguales todos en su longitud para que, de esa manera, cuando se imprime sobre el papel, no queden unas letras marcadas y otras no. Entonces, viene esa imprenta y empieza la posibilidad de hacerse copias a nivel ya industrial. Esa clonación de copias es la que genera unas primeras leyes de propiedad intelectual y esas leyes de propiedad intelectual lo que buscan no es la protección de los autores, como se nos dice, sino que lo que buscan es, precisamente, la protección de dos aspectos. Uno, el control político sobre la información, que eso es algo que se reproduce a lo largo de toda la historia de la humanidad y que lo tenemos actualmente en España a través de la ley SINDE. Y luego, en segundo lugar, también lo que se produce es una protección de los derechos de los impresores y un control de, precisamente, la posibilidad de hacer copias de un determinado libro era una prerrogativa real que se estaba dando. No nos olvidemos que en aquellos sistemas de tipo feudal o que ya lo que están entrando es en la Edad Moderna, las riquezas que podía repartir un soberano son las agrícolas, obviamente, pero luego, posteriormente, pues empieza a existir algunas relacionadas con el comercio. De ahí salen los agentes de cambio de bolsa, salen las notarías, salen determinado tipo de federatarios públicos. Y luego, posteriormente, también existen otro tipo de prerrogativas que ya empiezan con determinados negocios, como son el tema de los puertos o el tema del comercio marítimo o, en el caso de lo que pudiéramos hablar de la cultura, es, precisamente, usted puede imprimir este determinado tipo de libro. Por tanto, la concesión de monopolios o de prerrogativas sobre eso es lo que está detrás de las primeras leyes de propiedad intelectual. Las siguientes leyes de propiedad intelectual, y aquí quiero hacer un inciso, es fundamental que nosotros pensemos que el canon de la cultura occidental, estamos hablando de Aristóteles, estamos hablando de Platón, estamos hablando de Kant, estamos hablando de absolutamente todos los grandes pensadores, es algo que se hace sin necesidad de propiedad intelectual. Con lo cual, la propiedad intelectual no es la que genera la cultura en la que nosotros estamos. La propiedad intelectual lo que genera son otras cosas, pero que es de lo que vamos a tratar ahora aquí. Entonces, esta propiedad intelectual lo que hace es que empiezan ya a nacer unas determinadas normas, y ya adelanto bastante, y en estas normas lo que se dice es, bien, ¿cuándo nace la propiedad intelectual? Cuando una persona lo que hace es una obra literaria, artística o científica, pero no es que tenga una idea, es que hace una obra. O sea, que la idea no es objeto de propiedad intelectual. Olvidémonos, por tanto, de proteger las ideas. La única manera de proteger las ideas es no transmitirlas, es no decirlas. Si uno tiene una idea y no quiere que uno se la copien o, comillas, se la roben, comillas, lo que tiene que hacer es callarse la boca. No tiene por qué hablar, porque las ideas no son jamás susceptibles de protección de propiedad intelectual ni de ningún tipo de otro derecho, propiedad industrial, etcétera, etcétera. Lo del derecho hace es, protege el trabajo. Entonces, este trabajo es en forma de obra, y esta obra que ya es tangible, que está en un soporte que nosotros podemos observar, o sea, que podemos tener el acceso cognitivo a este determinado objeto, es donde nace la propiedad intelectual. Pero, cuidado, la obra también tiene que tener un requisito, y es que tiene que ser una obra original, tiene que tener una originalidad. Y, en determinado tipo de legislaciones, tiene otro requisito, y es que la obra tiene que ser humana. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, tenemos determinados scripts en Python, que lo que hacen es rastrear, o en otro lenguaje de programación, que lo hacen es rastrear la red, y, en ese rastreo que hacen de la red, lo que utilizan es, por ejemplo, imágenes que las van extrayendo, y ese programa de ordenador genera, a su vez, otro tipo de obra. O, por ejemplo, aquellos programas de ordenador de generación de músicas aleatorias. Entonces, ahí lo que no tenemos es una intervención humana previa que lo que generaría es esa obra, y, por tanto, esa obra no sería susceptible de propiedad intelectual. Y he dicho que es determinadas legislaciones, porque, por ejemplo, la legislación australiana, lo que sí que establece es que, sobre la obra final, hecha mediante mecanismos automatizados, tendría derecho el autor de esa máquina o esa software que lo que él hace luego, posteriormente, es generar ese resultado final. En España no. En España lo que necesitamos es que sea, en primer lugar, una obra, que sea, por tanto, de un autor persona, física o persona jurídica, y luego, además, que tenga ese requisito de originalidad. Con lo cual, si yo lo que hago es una obra que consiste en poner cada una de las letras del abecedario una detrás de otra, de la A a la Z, eso no sería susceptible de protección de propiedad intelectual porque no goza de ningún tipo de originalidad. Bien. Entonces, dicho ya lo que tenemos la obra, las leyes actuales nos cuentan este tipo de cuestiones de lo que es una obra, pero no nos olvidemos que la situación actual es mucho más compleja. Uno de los ejemplos era una empresa de publicidad que lo que quería poner en la encallado un determinada pantalla, y lo que decía, cada persona que vaya pasando a través de su smartphone lo que puede hacer es enviar un SMS, elegir qué píxel es el que quiere poner, y de ahí lo que vamos haciendo es vamos coloreando una serie de pantallas, y de esa manera lo que generamos es una obra de tipo colectivo. Pero es que no nos olvidemos que también, que por ejemplo lo que tenemos es la creación de GeneoLinux, o el ejemplo que mejor todos sabemos, que es la Wikipedia. ¿Quién no conoce la Wikipedia y quién no usa la Wikipedia? Con lo cual, la concepción que tenemos de la legislación, de que una obra es de un señor que está metido en una habitación, que tiene una vela y una pluma, y lo que está es escribiendo algo, ese concepto romántico de autor, que es el que está dentro de nuestras leyes, es algo que ya nos tenemos que olvidar, porque fundamentalmente hoy en día, y ya en el mundo actual, lo que tenemos son unas obras que lo que tienen es una gran riqueza, que son obras totalmente colectivas, y que además no pueden ser medidas dentro del PIB de una nación, ¿por qué? Porque no existe una facturación de las mismas. ¿Cuánto vale la Wikipedia? ¿Cuánto aporta la Wikipedia la riqueza de una nación? No existen métricas, no existen parámetros. Entonces, esto es algo que también nosotros tenemos que considerar. Esta, por tanto, obra colectiva, es algo que, al final, cada una de las personas que ha modificado ese átomo de información, o ese bit de información dentro de una Wikipedia, sería el autor de la misma. Con lo cual, nunca jamás podríamos repartir, o saber de quién es esta obra, o quién sería el representante de la misma, porque no existiría. Y esto lo que se fundamenta también es la existencia de unos nuevos sujetos agentes que tenemos actualmente en nuestra sociedad y que han empezado a funcionar a todos los niveles. Este tipo de agentes son grupos que lo que hacen es se unen en un determinado momento, son grupos absolutamente efímeros, y que luego se desunen, y que funcionan a través de redes. Estos sujetos, que son nuevos agentes, que empiezan a funcionar, pues, a partir de la existencia de la era digital, han sido el que quiera estudiar algo sobre ellos, han sido muy estudiados, por ejemplo, Mundo Consumo por Bauman, sociólogo Premio Príncipe de Asturias. Nos encontramos también con otros autores que han estudiado muy bien estos fenómenos de utilización de los nuevos objetos que están operando y que están generando tipos nuevos de riqueza. Y las características fundamentales que tienen son, uno, que no existe tampoco ningún tipo de permiso previo. O sea, no hay que ir a un sitio a apuntarse para decir, ¿puedo yo hacer tal cosa? O sea, ¿puedo yo editar la Wikipedia? Sino que son grupos, como he dicho antes, desestructurados, que están sin ningún tipo de permiso de entrada y que, además, tampoco tienen que dar ningún tipo de explicación por cuanto que su labor siempre funciona de una manera voluntaria. Hasta tal punto, este fenómeno es extraño que en determinados momentos lo que se hizo fue se le buscó la explicación económica de por qué la gente resulta que cuando llega a su casa lo que hace es trabaja gratuitamente en una cosa que a lo mejor no ha querido trabajar en la oficina. O sea, ¿qué es lo que nos mueve a todos nosotros a realmente hacer contribuciones voluntarias y generosas en obras de tipo colectivo cuando a lo mejor en la oficina lo que estamos es regateando el tiempo? Entonces, se hicieron los estudios correspondientes sobre todo esto y el mejor estudio lo hizo el Banco de la Reserva Federal de Boston que lo que encargó es a una serie de economistas el por qué se hacían este tipo de situaciones. Y lo que hizo fue comparó a dos grupos de personas, tres grupos de personas. Fueron, los primeros de ellos, bueno, les dedicó a hacer labores manuales. A los segundos, una labor un poco más creativa y los terceros hacían labores creativas. Y lo que les dijo fue, vamos a poner una proyección de objetivos y si cumplís los objetivos os voy a dar un determinado dinero. Y lo que verificó fue que el dinero ese sí que movía las voluntades o los conciertos de voluntad de las personas que eran el primero de los grupos, las que hacían labores que no eran creativas, pero que esos grupos, luego posteriormente, a medida que se iba haciendo más complejo y más rico en creación el trabajo, el dinero importaba bastante menos. Claro, dijo, esto no puede ser porque atenta contra todos los modelos de bonos de empresa. Y entonces lo que dijeron fue, bueno, es que el experimento lo hemos hecho en Estados Unidos. Dado que el experimento lo hemos hecho en Estados Unidos, vamos a ir a un sitio donde el dinero sí que tenga otra representación. Y se fueron al sur de la India. Y los resultados que obtuvieron fueron exactamente los mismos. La conclusión, por tanto, es muy evidente, ya la sabíamos, pero ahora ya por lo menos existen las pruebas de campo realizadas. Cuando nosotros tenemos algo que nos apasiona, que nos divierte, que nos integra en un grupo de relaciones sociales y que además son actividades creativas, la remuneración que recibimos por ella simplemente muchas veces es el propio goce o la propia pasión de hacer las cosas. Los coleccionistas de cualquier objeto lo saben, los moteros que saben los domingos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay cosas que nosotros hacemos por pasión, pero que por trabajo no haríamos. Y de ahí surgen, por tanto, estas obras colectivas, como puede ser la Wikipedia o como pudiera ser Geneul Linux o una parte mucho más importante y mucho más relevante, que es lo que a partir de 1986 regalan unos ingenieros, que lo que hacen es la IETF, la Internet Engineering Task Force, y empiezan a documentar todos los protocolos de Internet. Y dicen, vamos a ver, para enviar un correo electrónico lo que tenemos que hacer es que tu ordenador haga esto y el mío haga otro. Y entonces de esa manera los ordenadores se pueden entender. Y lo que dijeron fue, y esta documentación que estamos aquí, le vamos a poner una clausulita diciendo que todo el mundo la puede copiar y que todo el mundo la puede distribuir. Y entonces de ahí, de esos sistemas de condiciones de que todo el mundo lo puede copiar y todo el mundo lo puede distribuir, nacen los protocolos de Internet que luego genera una obra como Internet, que es una obra libre, y lo que hace es que cualquiera que haga software o cualquiera que lo que haga es hardware pueda diseñar esos aparatos para que luego se puedan unir a esta red. Nadie tiene que pagar un precio de entrada por unirse a Internet. Tendrás que pagar la conexión, tendrás que pagar el ordenador, pero lo que no tienes que pagar es el uso de unos determinados protocolos, como si ocurría con la Minitel francesa, y ya sabemos que la Minitel francesa desapareció. Internet, sin embargo, sigue pujante y más vivo que nunca. Y esto ya lo que nos introduce es en cuáles son los derechos de la propia intelectual. Hemos visto, por tanto, lo que es una obra, hemos visto, por tanto, ya este tipo de novedoso de autores que empiezan, pero es que ahí esto se manifiesta dentro de una estructura ya muy clásica de unos determinados derechos. Y la propiedad intelectual vamos a diseñar o vamos a explicar dos grandes capítulos. El primero de ellos son los derechos morales. Esto lo vamos a poner aquí. Y los derechos morales son aquellos que no se venden, que no se compran, porque son intransmisibles. No hay una posibilidad de transmisión de esos derechos morales. Y luego, el segundo de los grandes bloques de la propiedad intelectual serían los derechos de explotación, los derechos del dinero, los derechos patrimoniales. Y estos sí que son totalmente transmisibles. ¿Cuáles son los derechos morales? Los derechos morales es, usted me reconoce a mí como autor, yo tengo el derecho a acceder a mi obra, que en su momento hice, pero que ya no me acuerdo cómo la hice. Usted me tiene que dar ese tipo de reconocimiento de que yo soy el autor de mi obra. ¿Puedo decidir en cuándo, cómo y en qué modalidad divulgo mi obra? ¿Tengo que decidir o puedo decidir si lo hago como anónimo, si lo hago bajo seudónimo? Y luego, los derechos patrimoniales son los, hemos dicho, del dinero. Los primeros son los de la personalidad del autor. Y, en definitiva, explicar que uno ha hecho una determinada obra, lo que le va a luego rendir en su propia imagen profesional y, obviamente, en su reputación. La reputación, por tanto, es un campo fundamental. Todos lo sabemos, porque gracias a reputación es lo que luego podemos desarrollar nuestras profesiones o las empresas en las que nosotros estemos. En los derechos, por tanto, morales, el aspecto económico es el derivado y el que yo luego pueda utilizar de la reputación que he obtenido, precisamente mediante mi atribución de persona que es la que ha hecho esta obra. En cuanto a los derechos de explotación, ahora vamos a hablar de cuatro. Y me voy a centrar en cuatro, aunque luego hay otros derechitos, pero si no, no nos daría tiempo a explicar esto. Derechos de explotación y vamos a quedarnos con estos cuatro derechos, que son ¿Quién tiene derecho a copiar una obra? ¿Quién tiene derecho a distribuir una obra? ¿Quién tiene derecho a difundir una obra? ¿Y quién tiene derecho a transformar una obra? Y los explico. El derecho a copiar una obra. Cuando yo hago una obra, yo soy el autor, yo decido quién puede copiar mi obra. Copiar una obra, ya sabemos lo que es. Copiar una obra es, por ejemplo, descargar una obra de Internet. Copiar una obra es que yo tengo aquí un archivo y lo que hago es lo copio. Copiar una obra es hacer una obra en la cual lo que es idéntica a la anterior. Luego tengo la transformación de la obra. Claro, ¿cómo se transforma una obra? Bueno, pues los ejemplos paradigmáticos de transformación de una obra son cuando yo lo que hago es tengo una novela y lo que hago es una obra de teatro. O cuando yo lo que hago es tengo una novela y de ella lo que hago es genero un guión que luego voy a hacer una película. La traducción de una obra es, obviamente, la mejor de los ejemplos de lo que sería la transformación de una obra. Y luego hemos hablado de dos conceptos, los de la distribución y los de la difusión, que aparentemente son iguales, pero tienen una diferencia sustancial. La distribución de una obra lo que necesita, lo que requiere es un objeto tangible, un soporte tangible de la obra. O sea, la obra es un libro, por ejemplo, un libro se distribuye. ¿Por qué? Porque voy dando soportes tangibles de una obra. Pero ¿cuándo es cuando existe una difusión de la obra cuando no existe un soporte tangible? Por ejemplo, esta charla que yo estoy dando aquí está sujeta a propiedad intelectual y entonces, sin embargo, no hay un soporte tangible. Estamos hablando de fonogramas, estamos hablando de aire y estamos hablando de oídos, que lo que están es escuchando lo que yo estoy diciendo. Por lo tanto, una representación en un teatro sería una comunicación pública, pero luego también existe, por ejemplo, la transmisión mediante redes. Mediante redes yo puedo, creo que hay un streaming, entonces habrá gente que está viendo esto. Bueno, pues entonces lo que están haciendo es, están viendo esto y tampoco tienen un acceso a la obra. O sea, la televisión, la radio y todas las visiones que hacemos en streaming y luego también accesos a obras determinadas en internet. Eso sería difusión de la obra. Entonces, el autor de la obra tiene el derecho, por tanto, a decidir quién copia, quién transforma, quién distribuye y quién difunde. Pero claro, ¿qué ocurre? Que el autor hemos dicho que esos derechos los puede vender. Entonces, el autor lo que hace con esos derechos es, normalmente, se los vende o a la editorial que le va a publicar el libro o a la discográfica que es la que le va a publicar el disco o se los vende a la compañía de la industria audiovisual o de la industria cinematográfica que le va a distribuir la película, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esos son derechos que el autor vende. Y una vez que los ha vendido, quien luego los va a ir cobrando, como este ya los ha vendido, bueno, pues ya no los cobrará él, cobrará unos pequeñitos trozos derivados de otra serie de derechos que figuran en la ley de propiedad intelectual. Pero lo que nos interesa es tener ese esquema. Derechos morales y derechos de explotación. Estos son los del dinero y estos son los de la reputación. Claro, y uno dice, bueno, y entonces ya he hecho una obra y cómo puedo protegerla o qué... Bien, vamos a ver. Y entonces ya entramos en lo que es el registro de la propiedad intelectual. Y el registro de la propiedad intelectual, lo que sí que tenemos también muy claro, es que no nacen los derechos de la obra por inscribirlo en el registro de la propiedad. Nacen desde el momento de la creación de la obra. Desde el momento en el cual nosotros lo que hacemos con la obra es la creamos, ahí es donde empiezan a nacer mis derechos como autor. Obviamente, si los vendo, ya mis derechos se transmiten, pero el nacimiento de los derechos nacen con la creación de la obra. ¿Y para qué sirve el registro de la propiedad intelectual? El registro de la propiedad intelectual, que no hay que confundir con el registro de las GAE, de la música, ni hay que confundir con las Creative Commons, es una oficina pública donde yo lo que voy allí es, digo, yo soy el autor de esta obra y entonces adjunto una copia de la misma y entonces en esta obra, en este registro, se da fe pública de que en tal fecha yo lo que hice fue deposité esta obra. Y por tanto, cualquier otro que pueda venir a decir esta obra es mía, se reputará, se presumirá que lo que está haciendo el otro es plagiando, porque yo la tengo inscrita antes. Por lo tanto, el registro de la propiedad intelectual, para lo que vale, es para la prueba de la autoría. Es la prueba de la autoría, no el nacimiento de la autoría, sino la prueba de la autoría. Y luego también lo que nos encontramos es que de repente, alguien dice, bueno, pero realmente necesito yo el registro de la propiedad intelectual. Bueno, pues depende, depende. Hay veces que sí y hay veces que no. Si vas a escribir un libro o un guión, pues será mejor que lo registres en la propiedad intelectual, pero si a lo mejor lo que estás haciendo es simplemente código software, pues mejor no tienes que registrar o la propiedad intelectual, porque si lo que estás es atacando a un repositorio de versiones que tienes en Internet, que es como normalmente trabajamos cuando programamos software libre, pues entonces ahí ya ese propio repositorio de versiones es el que te está sirviendo a ti como demostración evidente de que en tal fecha tú subiste a tal sitio una determinada parte de código y por tanto eres autor de la misma. Eso lo estamos viendo, por ejemplo, en Wikipedia. Si nosotros nos vamos a la pestaña de Wikipedia, donde lo que pone es historia, ahí lo que nosotros estamos viendo son las diversas contribuciones que ha ido haciendo la gente. Por tanto, la propia Wikipedia es el propio código el que está sirviendo de registro de la propiedad intelectual. Obviamente lo que no tiene es la fea ciencia pública que te da una oficina pública, pero lo que sí que te da, por tanto, es una demostración evidente de quién ha sido, qué persona la que hizo tal aportación en su momento. O sea, yo, si hay algo, y perdonadme la vanidad de la que estoy absolutamente orgulloso, es que cuando nos vamos en la Wikipedia a la parte de la Constitución Española se ve como en 1980, en 1900, perdón, en el año 2002, ya se me van las fechas, en el año 2002, bueno, pues entonces ahí se ve mi nombre que fue el que creó la página aquella. Eso, por tanto, implica ya un reconocimiento de una determinada autoría. Y entonces eso no hace falta que vayas a la propiedad intelectual a decir, usted, regístreme esto. Y además, sería absolutamente productivo dentro de la dinámica que estamos haciendo en Internet. Hay otros conceptos que quiero explicar que son los planos en los cuales funcionamos en derecho y cómo pensamos cuando pensamos jurídicamente. Hay tres planos de conocimiento que son esenciales. La teoría del derecho, la filosofía del derecho y la sociología del derecho. ¿Por qué? Porque si no, lo que hacemos es corremos el riesgo de confundir lo bueno con lo existente o con lo eficaz. Se dice, no, es que esta ley resulta que es que es muy mala. Bueno, mire usted, pero es que a lo mejor lo que no se trata es de analizar si la ley es mala o es buena, sino si la ley va a funcionar o no. ¿Y por qué digo esto? Porque, claro, ¿cuál es el objeto de los bienes de propiedad intelectual que tenemos en Internet? Son listas de unos y ceros. Y, claro, la problemática que nosotros nos encontramos es cómo excluimos a los demás de la propiedad de esas listas de unos y ceros. El derecho, lo que hizo ya tradicionalmente, desde siempre, y ahí tenemos un artículo que es el 612, el Código Civil Español, lo que hizo fue lo siguiente. Dijo, vamos a ver, tenemos las fincas. En las fincas tenemos unos sistemas de propiedad y de posesión y vamos a delimitar unas reglas determinadas. Y luego lo que dijeron fueron, esos son los bienes inmuebles. Hay otros bienes que son los bienes muebles. Los bienes muebles se reputa propietario el que los tiene en la mano, el poseedor. En las fincas se reputa propietario el que está viviendo en ellas, si lleva ya 30 años, etc., etc., o el que esté inscrito en el registro de la propiedad, en este caso, la propiedad física, los registros de la propiedad inmobiliaria. Pero, ¿qué ocurre? Que luego hay otros elementos que son mucho más líquidos. De fincas hemos pasado a bienes muebles y ahora pasamos a patos, conejos, palomas, peces y enjambres de abejas. Que el Código Civil lo que dice es que el que dejará de perseguir un enjambre de abejas durante tres días dejará de ser su dueño. Entonces, si nosotros nos cogemos la lógica del derecho, a medida que vamos bajando en espesura, pudiéramos decir, de la propiedad, lo que va es dejando que esa propiedad tenga más movimiento. Claro, si aplicamos esta misma lógica a lo que son cadenas de unos y ceros, que son los bienes digitales, ¿cómo podemos excluir a los demás? Y esa es la esencia, la propiedad es la capacidad de excluir a los demás de algo que es mío. ¿Cómo podemos excluir a los demás, precisamente, del uso de una lista de unos y ceros? Hay algunos juristas que pensamos que esto es absolutamente imposible. Entonces, el problema ya, por tanto, no es cómo excluyimos a los demás de la utilización de unos y ceros, sino cómo retribuimos al que generó la primera cadena de unos y ceros. Entonces, entiendo yo que es el grave problema o el gran problema al que igual nos tenemos que enfrentar en este siglo XXI, cómo se retribuye la creación, pero no cómo se excluye a los demás de la utilización de una determinada creación. Entonces, ahí estamos jugando con esas tres categorías que he adelantado. La teoría del derecho lo que dice es, ¿existe una ley o no existe una ley? Pues existe una ley SINDE, por ejemplo. Pero, ¿esta ley SINDE va a ser eficaz o no? Y ahí iríamos a la sociología del derecho. Entendemos que no. La demostración que se hizo en el Congreso de San Sebastián, donde estuvo David Bravo delante de allí, de la gente del cine, fue absolutamente evidente. En el plazo de una conferencia se crearon 20 tablas SINDE. Estas 20 tablas SINDE creadas en el plazo de una hora, la ley dice que en cinco días lo que te van a hacer es te van a cerrar una de ellas. Por lo tanto, lo que nos encontramos es con un sistema legislativo que lo que está es generando determinado tipo de normas que no están ajustadas a la realidad de lo que quieren conformar, de lo que quieren materializar, de lo que quieren proteger. Entonces, que sea bueno o que no sea bueno, y ahí entraríamos en el plano de la filosofía del derecho. La filosofía del derecho estudia los valores, la teoría del derecho exista, si existe o no una norma, y la sociología del derecho lo que dice es si la norma va a ser o no va a ser eficaz. Pues no sabemos si es bueno o es malo. Lo que sí sabemos es, porque obviamente la industria del entretenimiento y las viejas industrias de lo cerrado lo que van a decir es que es malo, pero hay algunos que lo que decimos es, yo no voy a hacer un análisis de si es bueno ni es malo, sino que es que la cosa en sí es así. Y por tanto, yo no puedo evitar que estos sean listas de unos y ceros que se muevan totalmente como torrentes por lo que es las redes, y que sea absolutamente imposible excluir la posesión o la transmisión de las mismas, salvo si intervengo en las comunicaciones y meto un policía en casa de cada persona. Con lo cual, es mejor que el derecho lo que haga es se haga una dosis de humildad y un baño de realidad y diga, como estas situaciones no las podemos paralizar, lo que tendremos que hacer es verificar cómo podemos hacer dinero de esto, cómo podemos generar riqueza de este tipo de situaciones, y además lo que haremos es verificar qué condiciones son las que tenemos que hacer para dotar económicamente a aquellos creadores que son los iniciadores de aquellos bienes digitales. ¿Qué ha dicho la jurisprudencia en España sobre estos temas? Pues la primera sentencia que existió fue la sentencia de la Dinamo. La Dinamo lo que dijo fue, vamos a ver, aquí hay unos autores que lo que han hecho es una música y que permiten que se pueda distribuir, difundir a través de internet. Y entonces dice el juzgado, pues esto es totalmente legal. ¿Qué es lo que decía la SGAE? No, 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 eso es ilegal. Entonces hemos dicho que el autor es a quien corresponde decidir quién puede copiar, quién puede transmitir, quién puede distribuir y quién puede difundir. Con lo cual hubo una serie de gente que a partir de Richard Stallman hizo y creó lo que se denomina el movimiento copyleft, que es un juego de palabras frente al movimiento copyright. Copyright es el derecho de copia y copyleft es deja la copia suelta. O sea, que la copia funcione, que la copia se distribuye. ¿Y por qué? Luego viene otra sentencia del juego de primera instancia, número 5 de Salamanca, que lo que nos explica son las dos situaciones en las cuales estamos actualmente en el mundo. Y nos dice, hay dos sistemas enfrentados. El primero de ellos es el del control de la copia. O sea, nadie puede copiar, nadie puede distribuir, nadie puede transformar y nadie puede difundir, salvo que yo lo permita. Y usted, para poder transformar, difundir, distribuir, me va a tener que pagar a mí una cantidad. Y luego dice, y luego hay otros autores, y dice, y estos autores lo que buscan es proteger su copia a través del DRM. Son mecanismos tecnológicos para que usted no pueda copiar este objeto. Y dice, y luego hay otro grupo de autores, que es el denominado movimiento copyleft, que lo que dice es, difunda mi copia, por favor, porque la rentabilidad se la voy a sacar yo a esto, no de la venta, transformación, difusión o distribución de la copia. No, la rentabilidad se la voy a sacar yo de otros aspectos. Y aquí vemos el perfecto ejemplo del buscador de Google. Google regala un buscador y luego la rentabilidad la obtiene de otras cuestiones. Pero es que no tenemos que irnos a Google, es que nos podemos ir al código de Hammurabi. Y estamos hablando, creo recordar, que es el 1500 a.C. Se expone públicamente la ley y se dice, la ley hay que conocerla, hay que copiarla. ¿Y cuánta gente vive de la ley? Porque la ley y las resoluciones judiciales son libremente copiables. Y de la ley viven los abogados, los funcionarios, los políticos, los delincuentes, la policía, los funcionarios de prisiones. Hay muchísima gente que vive de la ley. Otro ejemplo, las recetas de cocina. Las recetas de cocina también son libremente copiables. ¿Y quién vive de las recetas de cocina? Todo el sector de la hostelería, tan importante en este país, una vez que se ha caído la construcción. Entonces, lo que nosotros nos encontramos, por tanto, son campos de conocimientos libres, que lo que hacen es generan sectores de riqueza. Y esto es lo que actualmente se está viendo con determinado tipo de bienes. Y estos bienes son los que en las sentencias alamanca se dicen que de ahí es de donde este tipo de autores obtienen la generación de la riqueza. A través de sistemas de reputación y a través de sistemas de que luego a mí me conocen mucho y que vienen al despacho a decirme, oye, me puedes llevar tal caso. Con lo cual, lo que tú puedas, por un lado, generar con la economía del don, luego te vienen en unos retornos de otra naturaleza que son siempre de tipo económico. Esto, conocido no solamente por Stallman, este movimiento copyleft, en el cual lo que se dice es yo le permito a usted que usted copie mis obras, no solamente quiero que las copie o le permito que las copie, sino lo que le pido, por favor, es que las copie. Cópienme usted. Yo quiero que usted me copie. ¿Por qué? Porque de esa manera yo voy a obtener una difusión de mis contenidos. Esto es lo que también encontramos dentro de los movimientos políticos, por ejemplo, con lo cual tampoco es algo que sea totalmente novedoso. Y lo que se dice es lo siguiente. Vamos a ver. Yo le voy a permitir a usted copiar mi obra. Pero bueno, hay veces que le voy a poner una serie de condiciones. ¿Por qué? Porque lo que hay veces que quiero es que usted copie mi obra íntegra. ¿Por qué? Porque acabo de hacer un discurso político y no quiero que usted me lo corte la mitad porque eso lo puede descontextualizar. O también en otras cuestiones lo que dicen es yo le voy a permitir a usted que copie mi obra. Pero mire usted, usted la puede copiar, pero usted lo que no puede hacer es hacer dinero con ella. Porque el momento que usted haga dinero con ella me tiene usted que llamar a mí para que vayamos a medias. Por ejemplo, ahí tenemos un documental que se pasó el 17 de abril en la 2 de Televisión Española que se llama Copiad Malditos, que invito a todo el mundo a que lo vea. Y entonces en este documental precisamente está licenciado bajo Creative Commons, ahora hablaremos de ellas, en la cual el autor lo que dice es, el autor, los productores en este caso, que son los dueños de los derechos, que son Radio Televisión Española y una productora que se llama Smart Mobs, lo que dicen es, oiga, usted se lo puede descargar en Internet y ahí está en la página web de Televisión Española. Usted lo que puede hacer es ponerlo en los colegios, usted lo puede transformar, puede hacer una versión acortada, porque claro, los profesores decían es que una hora no nos caben las clases, que las tenemos de 50 minutos, pero como los documentos están ahí, pues entonces lo que han hecho es otro remix. Y decían otros, dice, ¿le puedo hacer subtítulos? Pues claro. Y entonces la gente ha empezado a hacer subtítulos. Y se ha creado todo un ecosistema de conocimiento alrededor de esa obra, de Copiad Malditos, donde lo que es, es, mire usted, de esto usted no va a hacer dinero y si usted va a hacer dinero, usted me puede llamar a mí. Y luego tendríamos otra, por ejemplo, pues tercera posibilidad de hacer condiciones, y es la de decir, mire, yo le permito a usted hacer con mi obra lo que usted quiera. Ahora es así. Lo que le voy a exigir es que, de la transformación que usted haya hecho, al siguiente le den las mismas derechos que resulta que le he dado ya a usted. O sea, usted lo que no puede hacer es cerrar la obra. Entonces este cierre de la obra, mire usted, solamente lo decido yo que soy el autor. Entonces si yo a usted le permito, por mi generosidad, hacer una transformación de mi obra, lo que yo quiero es que usted, a su vez, no sea egoísta, sino que también tenga esa economía del don, esa generosidad, con el subsiguiente de la cadena. Entonces ya he hablado de tres cuestiones. Una, la de pasa la bola, o sea, sé generoso igual que lo he sido yo. La de usted no lo puede usar de una manera comercial. Y luego la otra que es la de, mire, usted puede hacer lo que quiera con ella, salvo obras derivadas, no me la transforme, o sea, no me lo corte, porque este discurso político, si no, me lo quitaría usted la ideología que está subyacente y yo no quiero que se modifique. Entonces, claro, esta es un poco las posibilidades que nosotros tenemos con estas listas de unos y ceros que finalmente, una vez agrupadas, constituyen lo que es una obra. Y entonces vienen esta gente que es poco inteligente y que no tiene ni idea de estas cosas, que en una facultad que se llama Harvard, en otra que se llama Berkeley, en otra que se llama Stanford, y en el Bergman Center, y entonces lo que dicen es, bueno, vista la problemática que nosotros tenemos actualmente con este tipo de obras, de propiedad intelectual, donde la regla es que usted no puede hacer nada y usted resulta que para hacer algo tiene que obtener el permiso por escrito, porque si usted no lo tiene por escrito, usted no tiene seguridad jurídica de que le hayan concedido el permiso o el arrepentimiento del autor. Entonces lo que dicen es lo siguiente, vamos a crear una serie de licencias de propiedad intelectual para que usted, dentro de lo que es el mundo de la información, en el cual todo tiene que fluir muy rápido y todo tiene que fluir sin gastos de gestión y sin cuestiones, sin fronteras y sin barreras de gestión, dice, vamos a hacer unas licencias que a usted lo que le permitan es saber qué puede hacer usted con la obra que ya está en internet. Y entonces lo que dicen es, los parámetros en los cuales nos vamos a basar son, vamos a poner las condiciones de que usted pueda hacer o no un uso comercial de la obra, vamos a poner las condiciones de que usted o no pueda hacer unas obras derivadas de esta y luego vamos a poner las condiciones de si usted hace unas obras derivadas, lo tenga usted que licenciar, o sea, tenga que ser igual de generoso que hemos sido nosotros, lo tenga usted que licenciar con los siguientes, que eso sería la denominada cláusula copyleft. Y entonces lo que hacen es, bueno, pues una web, y entonces en esta web lo que ponen es, esta web está en creativecommons, es creativecommons.org, y entonces lo que dicen es, bueno, aquí está la página principal, y lo que dicen es lo siguiente, vamos a ver, usted tiene una obra y usted lo que quiere hacer es decirle al mundo lo que puede hacer con esta obra. Entonces dicen, mire usted, lo que siempre la persona que utilice su obra va a tener que hacer es reconocer la autoría. Mira, esto es algo que es insalvable, o sea, todos los autores quieren un reconocimiento público de que esa obra es suya, o sea, nada de, vaya, ha cogido un párrafo de mi libro y ni siquiera me ha citado. No, esto no vale, ¿por qué? Porque esto es directamente poco elegante, además de si ya la extensión es excesiva estaríamos hablando de plagio. Entonces, lo que dicen es, se va usted a esta página y entonces en esta página lo que tenemos es, elija usted una licencia, creo que está el navegador en inglés, con lo cual, pero esta página, si el navegador estuviera configurado en español, en castellano, lo que podríamos hacer es verlo en castellano. Y entonces lo que dice es, licencias, elija una licencia. Y entonces vamos a elegir una licencia. Y entonces vamos a decir, bueno, ¿quiere usted permitir usos comerciales de la obra? ¿Quiere usted permitir modificaciones de su obra? O sí, mientras se comparto de la misma o no. Con lo cual aquí ya tenemos esas tres cuestiones de las cuales habíamos hablado. Permitir obras derivadas, permitir un uso comercial y decir que si hago obras derivadas, lo que tengo que hacer es precisamente permitir la misma licencia que tengo. Y entonces vamos a ser lo más generosos posibles. Y entonces decimos, ¿quiere permitir usos comerciales de su obra? Sí, por favor. O sea, ¿por qué? Porque me interesa que este texto que yo he escrito, lo publique el país, lo publique el mundo, lo publique todos, se forren con él, porque esto significa que habrá entrado en las conciencias de todo el mundo. O sea, estas ideas yo las estoy llevando a tal sitio. Después, o esta nota de prensa. O sea, el ejemplo típico y clásico es una nota de prensa. ¿Nos podemos imaginar una nota de prensa que no permita su copia? Evidentemente es contradictoria con la propia lógica de la nota de prensa. Entonces, las notas de prensa, aunque no lo digan, y aunque la presunción legal sea que cuando no se dice nada no se puede hacer nada, la propia nota de prensa es el ejemplo paradigmático de la paradoja de la obra que, como no dice nada, no puede ser copiada, sin embargo, todo el mundo vulnera la ley, vulnera la inexistencia de permisos porque dice, no, es que era una nota de prensa. Entonces, si hay una nota de prensa, me están diciendo que la puedo enviar o no, porque no lo pone. Usted no le ha dado nadie el consentimiento. Y ese es otro ejemplo perfecto de cómo la propia ley de propiedad intelectual genera unas paradojas verdaderamente extrañas. La segunda de las preguntas que digo es, ¿quiere permitir modificaciones de su obra? Entonces, puedo decir que sí, o puedo decir que sí mientras se comparta de igual manera, o puedo decir que no. O sea, con lo cual, la elección es tremendamente sencilla. Y entonces, luego, lo que digo es, vamos a ver, jurisdicción de su licencia. Pues digo, la jurisdicción de mi licencia. España. Información adicional. Dice, ¿cuál es el formato de mi obra? Pues mi obra es, por ejemplo... Perdón. Esto ya aquí, ya no hay más remedio. Entonces le digo, texto. Y digo, venga, el título de la obra. Pues el título de la obra, por ejemplo, puede ser, pues imaginemos, el título de la obra. Después, ¿cuál es el nombre que quiero que ellos digan que le tengo que atribuir que esta persona es el autor? Pues entonces yo pondría el mío. ¿Tiene esta obra una URL? O sea, ¿cuál sería el enlace de la obra? Y bueno, pues voy a poner el de mi blog. ¿La URL fuente de la obra? Pues el mismo. ¿Más permisos? No, no hay una URL de más permisos. Y luego yo lo que digo ya es, escoja una licencia y él lo que me da es un logotipo. ¿Qué es lo que hago yo con este logotipo? Pues muy sencillo. Un poquito más abajo. Lo que me encuentro es con esto. Entonces esto de aquí, lo que hago es, lo copio. Me voy a mi web. Y lo que hago es, lo pego. En la página que sea. Tengo una página en mi web donde lo que hago es, lo pego. Y entonces lo pego y ese logotipo que pego es ese que hay abajo. Como podemos observar es esto de aquí. Entonces pegando todo esto sale, como podemos observar aquí, este logotipo es este mismo que hay aquí. Y por tanto yo ya le he dicho a la gente, ¿qué puede hacer con mi blog? O sea, usted lo puede copiar, lo puede utilizar comercialmente. Usted además no solamente lo puede utilizar comercialmente, sino que lo puede transformar. Puede usted hacer con ello lo que usted quiera, con una sola condición. Tiene que decir que el autor de aquello soy yo. Claro, esto que así parece, dices, bueno, pues tiene sus ventajas, tiene su manera de difundir. Sí, pero ahora nos vamos a lo más interesante también de esta obra. Creative Commons lo que hace es, vemos aquí una serie de... A ver, lo vamos a hacer para que esto no esté... Bien, vamos a ver. ¿Qué es esto? Propiedad, dct, dos puntos, title, rel, dctype, href, http, pearl, punto, org, doubling core, dc, dcm, type, text. ¿Qué es esto? XML en ese. ¿Qué es esto? Propiedad, cc, attribution, name. Esto de aquí son una serie de metadatos. Metadatos. Por tanto, cuando yo lo que hago es pego ese código en mi obra, lo que estoy ya es metiendo una serie de metadatos. ¿Y esos metadatos para qué sirven? Para que cuando viene Google y araña el buscador, el buscador Google araña mi página web, también se lleva esos metadatos. ¿Y esto para qué vale? Pues esto vale para una cosa también francamente sencilla. Y es que en Google yo lo que me encuentro es con la posibilidad de hacer una búsqueda... A ver. Hay que estar dentro, pero Google lo que me permite es hacer lo que se llama una búsqueda avanzada. En esta búsqueda avanzada lo que me dice es, ¿puedo buscar una obra? Y dice, ¿la puedes buscar bajo sometida a qué licencia? Y entonces, a ver si nos lo permite... Es que no quiero entrar en mi cuenta, lo siento. Aquí, búsqueda avanzada, exacto. Entonces, aquí en búsqueda avanzada de Google, es que antes búsqueda avanzada estaba en la página inicial, lo que tenemos es lo siguiente. Cuando nosotros hacemos cualquier tipo de búsqueda, nos dice encontrar páginas que tengan una serie de términos, pero luego lo que nos dice es lo siguiente. Fecha, derechos de uso, región, etc. Y entonces, aquí lo que le digo yo es, me tienes que buscar un determinado obra de propiedad intelectual donde yo lo que tenga es fecha tal y dice, derechos de uso, que se pueda utilizar o compartir libremente, que se pueda utilizar o compartir libremente incluso con fines comerciales, que puedas compartir o modificar libremente e incluso con fines comerciales. De esta manera, yo lo que digo es, quiero una imagen de una manzana. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un catálogo de mi empresa. Pero lo que no quiero hacer es contratar a un fotógrafo. ¿Por qué? Pues porque quiero hacerlo mediante alguien que me deje utilizar su fotografía de una manzana. Entonces, lo que diríamos es lo siguiente. Vamos a ver. Búsqueda avanzada de manzana. Ahora, le digo que lo que quiero es, no vendría mal un ratoncito para este ordenador. Que los derechos de uso, que se pueda compartir o utilizar libremente y ya lo busco. Y entonces, lo que ya me está diciendo es que aquí hay, por ejemplo, nos vamos a Apple. También yo he elegido un ejemplo que no tendría que haberlo hecho porque me tendría que haber ido a la fruta, que es esta. Y entonces, de esta manera, lo que me lleva es a sitios en donde lo que me encuentro son objetos que yo pueda utilizar libremente. Esta información la podría utilizar libremente, etcétera, etcétera. Entonces, de esta manera, yo os recomiendo que, por ejemplo, si tenéis que utilizar música o si tenéis que utilizar imágenes o si tenéis que utilizar textos sobre cualquier cosa, pues para vuestros catálogos, para vuestros blogs, para vuestros lo que fuera, ahí lo que tenéis es la posibilidad de utilizar la búsqueda avanzada de Google, que lo que os permite, por tanto, es utilizar obras de propiedad intelectual que ya la gente, previamente, os ha dado el permiso para su utilización. Y ahora, si queréis, tenéis alguna pregunta o lo que sea. Para saber, cuando una creación o una obra escrita o audiovisual está hecha por encargo de un cliente y tú deseas luego poder exhibirla en tu web, por ejemplo, ¿cómo afecta? Bien, cuando, vamos a ver, la pregunta es si cuando uno recibe un encargo de un cliente y lo que tiene que hacer es en esa web ponerle, si uno luego posteriormente la quiere poner en su web, eso hay que pactarlo con el cliente, porque, claro, ¿el cliente qué me está haciendo? ¿Se está llevando los derechos de explotación o simplemente yo lo que le hago es le permito a él un cierto uso de esa obra? O sea, ¿quién es el propietario de la obra al final? Entonces, claro, eso vendrá en el contrato con el cliente. Suele quedarse sin especificar en la mayoría de las... Entonces, si se queda sin especificar, peor para el cliente. Porque entonces, la propiedad intelectual, cuando lo que yo no hago es transmito los... Cuando no tengo un permiso, cuando no tengo un permiso por escrito, son derechos que no he transmitido. Por ejemplo, una de las grandes problemáticas que existe actualmente es que las editoriales en su momento tuvieron derechos de los autores. ¿Qué ocurre? Que no había nacido el entorno digital. Con lo cual, no han celebrado contratos con los autores para la transmisión de las obras en el entorno digital. Entonces, viene Cedro, que es la entidad de gestión de las obras, de texto, o sea, las GAE de los libros, y quiere cobrar por ellas. Y claro, todo el mundo le está diciendo no. Usted, yo le pago por las fotocopias, pero no le puedo pagar por una cosa que usted no tiene. Aunque usted me diga que sí que lo tiene. Pero póngalo sobre la mesa. Y como no lo ponen sobre la mesa, presumo que usted no lo tiene. Se lo tiene que poner en vertical, así. Hola. Hola. Tengo una duda. Si creo una obra, por ejemplo, una fotografía, y genero una licencia a Creative Commons, y permito que cualquier persona la use, creo que la persona que usa esa obra tiene que indicar que yo soy el autor, ¿no? Exacto. ¿Hay alguna manera de saber si alguien está haciendo uso de mi obra y no me está haciendo referencia a mí como autor? Ahí esto ya es el mismo problema. Eso no es un problema de Creative Commons, es un problema de la utilización de las obras en general. Le pongas la licencia que le pongas. Y ahí lo que es difícil es rastrear el uso de una obra. Pero al igual que, o sea, esa dificultad la vamos a tener en cualquiera de las situaciones. Un libro, por ejemplo. La tradición de los libros es que las editoriales, como no tienen un control de tirada, lo que han hecho es, en lugar de las 10.000 que le han pagado al autor, han hecho 20.000. La tirada es de 20.000. ¿Cómo puedes controlar eso? Es imposible. Entonces, hay supuestos en los que el derecho no es eficaz. Y este es uno de ellos. O sea, no podemos confiar al derecho, controlar si el editor ha hecho 20.000 libros de un libro en lugar de los 10.000 que pone el contrato, que es lo clásico, o si tu obra, tu foto la están utilizando. Porque si le cambian el nombre del archivo y luego ya lo amplían o lo bajan o le ponen una sombra o lo capean, o sea, lo cambian, es absolutamente irrastreable. Claro, también, ¿cuál es el...? O si lo que hacen es lo utilizan en un catálogo de la Shell que simplemente se está distribuyendo en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, la persecución de ese tipo de utilizaciones, yo creo que nos tenemos que olvidar ya de eso. O sea, tenemos que pensar que si nosotros lo que vamos a hacer es una creación, es muy difícil, o sea, evitar la explotación de esa obra es muy difícil. Otra cosa es que si luego tú ya lo que haces es, por casualidad de la vida, te enteras y ves que le han obtenido un rendimiento de tipo económico, lo que ya puedes hacer es decir, hey, cuidado, y entonces págueme usted porque usted ha vulnerado mi licencia. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Las reunimos todas y así ya...? Es que me tengo que ir, perdón, a la una. A ver, un micrófono aquí, por favor. Hola, creo que lo has dicho, pero tenía una duda cuando usas... O sea, yo, por ejemplo, uso una canción que tiene el attribution y el sharealike, entonces yo tengo que poner la misma licencia exactamente, o sea, no puede añadirle el no usar en licencia en uso comercial, ¿no? O sea, tú no puedes cerrar la obra. O sea, tendría que usar la licencia original que estoy reutilizando, ¿no? Exacto. Vale. Exacto. El sharealike, por eso se dice que es una licencia vírica, porque es un virus que se va transmitiendo. También hay otros que dicen, no le llames virus, llámale semilla. Entonces, aquellos otros dicen, es una licencia seminal. Vale, gracias. Nada. Bueno, pues muchas gracias a todos dentro de esta cacofonía de ruidos que hay en esta nave. Y, bueno, pues espero que os haya servido de algo la explicación dada. Vale, gracias. 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 Gracias.